Esa es la realidad de cientos de personas que utilizan el transporte público para llegar a sus destinos en varios puntos del país. Maynor Picado, oficial de tránsito de Pérez Celedón, nos dice que esto es prohibido, que ellos realizan controles y ponen las multas correspondientes al caso, aunque aquí en la zona por fortuna no ocurre tanto, pues es un riesgo para los usuarios. De hecho tenemos controles en lo que es el tema del transporte público, básicamente en donde han estado fallando, que se han tenido que hacer sanciones es el tema de las rampas, que se han tenido que sancionar, conlleva la multa correspondiente y la detención de las matrículas por el no uso de las rampas. El tema de lo que es denuncias, igualmente la atendemos de acuerdo a las denuncias de los usuarios en carretera. Al momento que el oficial tal vez hace las revisiones en carretera, los autobuses no van recargados. No obstante, se atienden las denuncias que hacen al 911 o a la misma central. Aquí en San Isidro del General esto se suele dar en los autobuses que viajan hacia la gran área metropolitana, Buenos Aires o Pejiballe, que se atienden por denuncias de los mismos usuarios. Hemos tenido problemas con el caso de los buses que van para Buenos Aires y los que van para Pejiballe y que se ha atendido denuncias y se ha sancionado. Básicamente no es cotidiano, pero cuando ha habido la situación y se ha denunciado por parte de los usuarios, se ha atendido y se ha sancionado. Aunque ir prensados es castigado en el artículo 145 de la Ley de Tránsito con una multa de 94.000 colones, es fácil presenciar varios autobuses que pasan de esa manera sin que sean sancionados. De acuerdo con el artículo 44 de esa ley, esa zona de control se trata de una franja amarilla que establece el límite en donde no puede viajar un pasajero. Evidentemente es riesgoso viajar de esta manera por un frenazo o un desperfecto mecánico que pueda traer fatales consecuencias. ¡Gracias!